Brian es un muchacho que tiene retardo mental. A la hora de nacer era un niño muy grande. Él pesó 6.000 gramos. Normalmente todo niño pesa como entre 3.000 o 3.500 gramos. Él debió haber nacido por cesárea y lo hicieron que yo lo tuviera normal. Y eso hizo que tuvieran que sacármelo con forzos y lo obstruyeran una parte del cerebro a la hora de sacarlo. Yo considero que Brian es una persona respetuosa, honrada, puntual, muy responsable, capaz de hacer muchas cosas. O sea, casi lo que uno lo ponga a hacer, siempre y cuando esté guiado, supervisado, él va a ser capaz de hacer lo que sea. Hay mucha gente que no cree en ellos y yo a veces digo, bueno, es una gran virtud que él tiene porque a pesar de que tiene ciertas limitaciones, él no se ha puesto limitaciones. Él sale adelante como cualquier persona y quizás mejor que muchas. Con Brian empezamos designándole tres tareas. Se logró desarrollar muy bien en la oficina. Ya hace más de cinco y se ha vuelto un gran colaborador. Desde el primer día, la gente lo trató como uno más. Y como te digo, ha sido un proceso muy fácil porque él lo ha permitido así, ¿verdad? Él se ha desenvuelto muy bien con ese carisma que él tiene, que él habla de fútbol, le habla de una cosa, le habla de otra cosa, ¿verdad? Hasta está en el equipo de fútbol. Entonces, en realidad, ha sido un proceso muy fácil. Claro, ya verlo en una universidad trabajando, ¿verdad? De ir detrás de un escritorio, en una oficina y saber que está en recursos humanos de la UCR, para mí, ¿qué más le puedo pedir a la vida? O sea, el día que Brian le dieron ese trabajo, yo dije, me puedo morir tranquila. Tienen toda la posibilidad de crecer a nivel laboral aquí dentro de la universidad. Y, por supuesto, ¿cuánto tiempo ha estudiado Brian para que se le diera la oportunidad de estar laborando aquí, en la universidad o en cualquier otra institución? Eso es un reto para, no solamente para la Universidad de Costa Rica, es un reto para Costa Rica en sí, ¿verdad? Darle la oportunidad porque son personas que merecen y necesitan trabajar. Entonces, para nosotros ha sido él una pieza fundamental aquí, en esta oficina, ¿verdad? Que siempre está llena de mucho trabajo y de muchas cosas por hacer. Es increíble, yo a veces me sorprende la cantidad de amigos y amigas que él tiene. O sea, saluda a todo mundo, conoce demasiada gente, pero por lo mismo porque él es así. Él le habla a quien sea. Brian es súper responsable, siempre viene impecable y me llama mucho la atención que es una persona proactiva. Tiene mucha iniciativa él para el trabajo y, además, es un gran compañero. A él nunca se le ve bravo. Una persona muy, muy, muy especial. Él se ha ganado un lugar muy especial en esta oficina. Él se ha ganado un lugar muy especial en esta oficina.